Muy buenas tardes amigos, les saluda su amigo Logan y les traigo otro capítulo más de Resident Evil 4 Esta sería la parte 24 y vamos a ver que tal hacemos, comencemos A ver, ¿por dónde tenía que ir? Ya me estaba olvidando de seguir avanzando los demás capítulos de Resident Evil 4 Pero aquí vamos con otra parte, falta poco para terminar, no sé cuántos capítulos más Luego quiero hacer mercenarios, quiero jugar con Crosser, quiero jugar con Wesker, que es mi favorito Para mis compañeros, otros amigos de acá de mi barrio, les gusta más jugar con Hong Cada quien tiene su gusto, yo respeto los gustos Ok Nada por aquí, nada por acá Balitas, bien, balitas Ahí está el búhonero Hay algo para trucar, a ver, déjeme ver, tesoro para vender Esto creo que es con el gatito Ay, 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 ay Hablando de gatito, recién me doy cuenta que mi supuestamente gata Torachan Era hembra, ahora descubro que era macho Resultó ser machito mi gata Es un gatito machito A ver, ¿qué vamos a comprar de pistola? No enough cash, stranger Dar eso como ala Todo asado, me lo dice el búhonero No enough cash, stranger Ah, ya me acorre, ¿qué parte es esta? La mayoría de ustedes ya habrán muerto acá en esta parte, me imagino Si han sufrido bastante y no me van a mentir que, o me van a decir que no Todos hemos sufrido acá Nos han caído bastante la dinamita, hemos muerto a veces Así que el truco es dispararle al medio, a la altura de las manos Para hacerles reventar la dinamita usando la TMP Ya que la TMP bota balas a ráfaga Y es más cómodo que usar la escopeta o la pistolita Es un consejo que yo les doy, ¿no? Pueden usar esto como guía si gustan No, no, iba a ser mi primer Continúen Quiero evitar la... Quiero seguir con la racha así como en black Cero muerte, cero continúes Salió rebota... Reventó con todo Si a veces no se les abre la puerta a un buen ratazo El truco es, este... Darles la espalda a la puerta para que se pueda abrir Solo así se abrirá Ahí está ¡Hala! ¡Miren cuánto soy de tres! ¡Pucha máquina! ¡Qué salado! ¡Vamos! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Bien! Ahora sí, ya Ya está todo listo, ya ¡Sigamos! ¡Ah! ¡Viene con su mazo todavía de hierro! A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver No, no Ahí tenemos que agarrar la TMP Más balitas Ok ¿Por dónde estoy ahorita? ¡Ah! ¡Llama Correa! ¿Se acuerdan que estaba la puerta cerrada? Ya hemos abierto donde estaba cerradito Por el otro lado Ahí está Ahora sí, con esto podemos cortar camino O podemos utilizar para escondernos también de esos... De lo que vamos a ver ahorita De los enemigos que más odio de Resident Evil 4 Son a los que me voy a enfrentar en esta zona Si es que... Me acuerdo bien Ok, vamos con cuidado y con paciencia Ya está que me da miedo ya ¿Cuánto vamos a grabación? 5 minutos 28 segundos Vamos bien Vamos por la mitad, creo Ah no, yo siempre dejo 8 segundos 8 minutos Creo que me grabo siempre No importa Sigamos Acá sí me voy a poner un poco nervioso Así que si no hablo mucho Es porque quiero concentrarme para no morir Y al mismo tiempo les expreso Lo nervioso que estoy Porque los enemigos que vienen ahora En lo personal a mí siempre me dan miedo O sea, no me gustaría que me maten Ya que no quiero comenzar todo de nuevo Sigamos con la racha de 0 muertes 0 continuos Ok A ver, balas magnum Nada por aquí, nada por acá Ah, su machacalla viene este Esta es la parte que más Más cólera me va a hacer En el instrumento de investigación Me pregunto para qué servirá Ok El El Regenerator Así creo que se llama Y ya su mismo nombre Le indica por lo que se regeneran Tú le puedes A ver, pero acá hay clave ¿Cómo era esto? Para acá Amarillo Verde Rojo O azul Rojo, rojo Ahí está Bien, ya abrimos la puerta Pucha máquina Esta parte sí que da cólera No quiero morir No quiero morir Estando vivo Corre, corre, corre TMP Balitas ¿Dónde está la tarjeta? Oye, ¿qué? Acá siempre aparece la tarjeta Uy, ¿la tarjeta? ¿La tarjeta siempre estaba ahí? Oh, qué raro No encuentro la tarjeta Siempre la encuentro La primera Pero en esta ocasión No sé dónde está la tarjeta No, no está acá Pucha, ¿qué es al lado? No está la tarjeta aquí ¿Cómo es, no? Cuando dejas de jugar Tú olvidas Pero la tarjeta está ahí ¿O no está ahí? ¿Yo estoy en lo correcto O me equivoco? ¿Siempre está ahí la tarjeta? Ah, ahí estaba Miren Tenía que mirar ahí Al Al aldeanito ese Bueno, pues Eso es un blooper, ¿no? Todos cometemos ¡Ahí está! El Regenerator El hermano de Exterminator Regenerator Hermano de Terminator Ah A ver ¿Qué tengo acá? Magnum Si la mira esa ¿Cómo se llama? De rayos X Algo así No voy a poder ver Los puntitos A los que tengo que destruirlo Porque si no Se va a regenerar por siempre Y aprovechando Mientras me recargo Si te gustan los juegos retro Este es el canal Indicado para ti Puedes seguirme en Twitter Puedes darle like A la página de Facebook Si no estás suscrito Suscríbete Y no le hago ni micha El Regenerator Creo que voy a grabar Y descansar Y dejaríamos Esta parte Aquí Cargando Oh, su mocho Quiere darle vuelta A Leon, creo Oh, su mocho Qué miedo Menos mal que Como soy un Trame jugando P2000 Pro Evolution Soccer Lo esquivé Así como jugando A ver ¿Dónde estaba El cuarto para grabar? Y nos veríamos En el siguiente capítulo De Resident Evil 4 Fue su amigo Logan Hasta luego ¡Suscríbete al canal!